Xantosoma sagitifolium Xantosoma sagitifolium, conocida vulgarmente como oreja de elefante es una planta hermosa que a mi me gusta mucho que es característica de América Central y se ha distribuido por un uso ornamental a distintas regiones y bueno, y ha llegado acá a Brasil justamente por esa razón de fondo anda jade, que es una hermosa jacinta que anda por allá gritoneando un poco y bueno, y esta es una planta como les digo a mi me encanta por el tamaño de hojas que tiene justo estas que se ven acá son medias chicas pero por allá arriba hay unas bien grandotas, preciosas y bueno, es una planta perenne que quiere decir que vive durante muchos años que se mantiene en el tiempo no es anual o bianual como otras especies que pueden llegar a morirse en poco tiempo no es caudicifolia exactamente entonces, bueno, eso mismo es una planta muy linda, preciosa que tiene, el tallo es un rizoma que se caracteriza por encontrarse generalmente por debajo de la tierra junto a raíces adventicias que son unas raíces que permiten la absorción de nutrientes pero no tiene una raíz principal de la cual salen muchas raíces sino que son un montón que salen como colgaditas de ese rizoma y justamente ese rizoma es muy rico en almidón y también tiene alta carga de proteínas entonces se usa a nivel alimenticio también y nada, es una planta que me gusta mucho mucho, mucho es preciosa y nada, es una planta que me gusta mucho